¡Pinky! 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 ¡No sé qué es mi vida! ¡Hola, chicos! Soy Pinky Malinky. Babs y JJ son mis mejores amigos. Pasamos mucho tiempo haciendo videos. Hemos hecho videos de baile, y hasta mi abuela formó parte de uno. Hacemos videos de terror. Montamos camiones de cines. Soy un excelente productor. Tenemos millones de visitas, muchos seguidores, aunque no lo entienden. ¡No, no, no, no! ¡Soy invencible! ¿Por qué soy una salchicha? Una rara mutación genética que corre en la familia. Entonces, sí, soy una salchicha. Yo creo que es lindo. Quiero poder inspirar a todos a soñar en gratia otra vez. ¡Pinky! ¡Será divertido! ¡Pinky! ¡Pisa por la flor y ya! ¡Pinky Malinky! ¡Ven y la conocerás! ¡Pinky Malinky! ¡Carne procesada trae! ¡Pinky Malinky! ¡Ganadora! ¡Pinky! ¡Amigable esa salchicha! ¡Pinky Malinky! ¡No es la gay en la comida! ¡Pinky Malinky! ¡Sensacional es ella siempre! ¡Pinky Malinky! ¡Pinky Malinky! ¡La salchicha ganadora! ¡La salchicha ganadora! ¡Pinky Malinky! ¡Sí, sí! ¡Gracias, chicos! ¡Fue la trama! ¡Apanicó aquí! ¡Muchas gracias a todos! ¡Me encantó el resultado! ¡Estoy tan feliz! ¡Tan feliz! ¡Ah, sí! ¡Alguien puede darme una mano! ¡Mángala! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!